No creo en el destino, no creo en la suerte No creo en la justicia de la ley del más fuerte No le creo al rebaño, ni al lobo, ni al pastor No creo ni en mis ojos, pero creo en vos Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos a Día a Día en su décimo tercera temporada Aquí estamos arrancando este recreo, esta hora de libertad que tenés para estar con nosotros y divertirte Ya estamos arrancando extrañando a Nailan, que como corresponde, que no nos ha acompañado en el día de hoy Y ella les estaría diciendo que nuestras redes son tres y las tres son iguales Facebook, Twitter e Instagram, y es arroba día a día BTV Así que por ahí te podés comunicar con nosotros, no tenés excusa para no encontrarnos Pero si ahora te querés comunicar inmediatamente, hoy que estoy solo Y me querés mandar una foto de cómo estás solo o sola mirando el programa Te comunicas con nosotros por el WhatsApp 091-400-333 Y nos mandás por ahí de dónde sos y cómo está todo por ahí Hoy está frío, pero es en total Hoy sí, el frío congeló Pero dicen que está bueno el frío, porque las gangostas no les gusta el frío Entonces, no es un atractivo venir para acá si no hace calorcito acá Pero bueno, vamos a comenzar con las noticias de arriba de un momento Hay de todo como en botica Primero los datos, como en cualquier programa pedorro y aburrido de la Televisión Nacional Les vamos a decir que tenemos 167 casos activos 3 en el CTI 24 nuevos fueron ayer De 2.316 hisopados que se hicieron 13 corresponden a gente de la salud, a trabajadores de la salud El resto son ciudadanos, comunes y corrientes civiles Hablando de civiles, el quilombete en el partido, ¿cómo se llama? Cabildo Abierto Cabildo Abierto porque hay algunas quejas Ahí estamos viendo, ahí estamos viendo el planito de donde están cada uno de los casos que tenemos activos Este, señores y señores Acá se nos fue para Paysandú Así que capaz que alguien nos puede mandar una foto allá de lo que está haciendo en Paysandú Y van a inaugurar una nueva barcaza, así como re gigante, re grandota, ¿no? Una cosa exótica Este, veremos después las imágenes Dos policías fueron procesados, en realidad fueron procesados La investigación empezó por otra cosa que no tenía nada que ver Pero resulta ser que parece ser que esos dos policías le daban armas a una persona civil La cual vendía a delincuentes, bueno, tráfico de armas, conseguía las armas Este, dos policías fueron procesados pero se están investigando más asuntos por ahí Después, ¿se acuerdan de la alcaldesa del Chuy? Que decía que no pasaba nada, que iban a hacer el carnaval Y que no me acuerdo qué cosas eran Bueno, está en cuarentena Está en cuarentena porque hubo un caso en el Chuy Y hay como no sé cuántas personas en cuarentena Entre ellas, la alcaldesa de el Chuy Hablando de cifras Después de la pandemia esta Vieron que había un montón de gente que mandaron el seguro de paro a las empresas Dice medio seguro de paro y no sé cuánto Bueno, se suponía que después la iban a tomar 20.000 no fueron tomados y fueron despedidos Complicada la situación Y esto es ahora que recién está empezando Y que todavía tenemos el seguro extendido, ese exótico que tenemos La banda de los perfumes sigue viva y lucha Ayer, pese a que están todos presos, según informa la policía Este, se ve que le dieron salidas vigiladas, no sé Salida transitoria Pero volvieron a robar en una farmacia que además ya habían robado esos perfumes ¿Dónde los venderán? Es lo que yo me pregunto Hablando de todo un poco También les cuento, otro de los titulares Que Brasil y Uruguay aprobaron la comisión binacional Para combatir el avance del coronavirus Todo esto surgió por el primer caso de coronavirus Que tuvimos en la frontera Entonces ahí empezaron los diálogos Bueno, ahora llegamos a un entendimiento con Brasil Y se firmó el acuerdo Tenemos comisión binacional Está bien Y para viajar Tiene que ir a la terminal Tres Cruces Tres Cruces, nuevos protocolos Es obligatorio usar el tapabocas Yo pensé que ya era obligatorio Pero me parece que no Obligatorio usar el tapabocas en toda la terminal Y en el shopping En la parte de encomiendas En todo Lo cual es lógico Aparte, tienen todo un protocolo Que te controla la temperatura Te lavan las manos Te dan alcohol Hay limpieza y desinfección durante todo el día Cada no sé cuántas horas Hay alcohol por todos lados Con no sé cuánto Y cuatenario de amonio Hay unas cosas muy exóticas En los baños también se realiza una limpieza especial Poniendo especial énfasis en las piletas En todo lo que tengan en contacto Se limpian todos los picaportes Todo lo que vos empujabas las puertas Para entrar, para abrir Todo eso se limpia constantemente Tenemos Antes no Claro, esto es lo que a mí me llama La producción me busca la boca Esto es lo que yo digo Hay un montón de cosas tan exóticas Que me parece que se tendrían que haber hecho toda la vida Uno pensaba que se hacían Pero no Espero que sean costumbres que conservemos después de la pandemia Sigamos limpiando las cosas como tenemos que limpiar Sigamos limpiando los ómnibus como los estamos limpiando Los taxis como los están desinfectando Cuando pase la pandemia Que los cocineros en los lugares sigan usando guantes Tapabocas, gorro Pero bueno, tenemos Salieron cifras, salieron encuestas y todas esas cosas Radar dice que bueno Que el Frente Amplio tiene como un 50, 51% Dentro de ese Estamos hablando de Intendencia Montevideo Dentro de ese 50 hay un 19% de Carolina Cose A la cabeza 18% Villar Y 13% Martínez Se invirtió totalmente La... La... Eduardo Rubio tiene un 2% Ah, ya vino Eduardo Rubio Ah, ya vino Eduardo Rubio Pero Leonardo Rubio vino como candidato a intendente Ah, ya estuve con él No, pensé que no Le dije como que lo íbamos a traer Porque no me acordaba que lo íbamos a traer Bueno, no le importa Otro sidigo divertido también Este... ¿Se acuerdan? La persona que Prendió fuego A un señor En la ciudad vieja Bueno Habían... Le habían decretado Pero siempre mentira Había la diva quiz y todos esos papos Pero apeló Y el Tribunal de Apelaciones Lo liberó Por un problema técnico además El Tribunal de Apelaciones Especifica que no es que no esté de acuerdo Con lo que le imponían Sino que sí por la forma Debe ser que demoró más o menos Un papel en algún lado Que le faltó algún sello O alguna firma O esos vericuetos legales Pero bueno Fue liberado Obviamente con la condición De no acercarse a la víctima Ni salir del país Fijar un domicilio Todas esas pavadas que dice la justicia Vamos a un alto en las noticias Y vamos a ir a algo muy rico Que nos esperan el día de hoy Hoy tenemos cocina Es viernes Jesús estás por ahí Buenas tardes Fito ¿Cómo le va? ¿Cómo va por ahí por el piso y por el canal? Muy bien Muchas gracias a su señora Que me puso el cuadrito más alto Así lo veo bien Mi señora viste Que te puso el cuadrito más alto Y mi señora está acá atrás ahora Aparte hoy sí está en esta casa Móstrame la después Por favor Queremos conocerla No, ya la conocemos Después tenés que estar por acá Bueno, ¿cómo anda Jesús? Viernes de pasta Viernes que nos vamos a Como adelantar al domingo quizás Y le vamos a mostrar ahí a los amigos Cómo hacer unos ricos tallarines caseros De masa de huevo Con un tuquito de pollo ¿Caseros? Caseros Voy a hacer la masa de tallarines Voy a mostrar rápidamente Cómo hacer una fácil Una masa de tallarines Y de la misma manera Con las mismas verduras de siempre Voy a hacer un tuquito de pollo Para acompañar Estos tallarines caseros De masa de huevo Tomás, pa' vos Yo estoy seguro Que a mí me quedarían como albóndigas Si trato de hacer tallarines caseros Pero no importa Este Mirá Tengo ya la masa adelantada Pero en breve Te voy a contar todo el resto Ah Pero y Perdón ¿Y los elementos clásicos de tu cocina? Morroya Y zanagoria Mirá Están por acá Los elementos clásicos Ah, no veía No veía, perdón Morrón, zanahoria Cebolla Todo lo mismo de siempre Que le sumamos Un pollito esta vez Salsita de tomate y demás Lo que vamos a mostrar un poco es Que hay que desmitificar el tema De la pasta casera La pasta casera Es bien sencillo hacer pasta casera Hay que probar Lo máximo que puede pasar Es que desperdiciéramos tres huevos Es una forma muy sencilla De hacer pasta rica casera Y tiene un aroma a huevitos Sí que hace la diferencia Todos los cocineros dicen lo mismo Que es facilísimo Yo lo quiero ver después Yo lo voy a llevar a mi casa Y yo les voy a dar clase De cómo hacer algo desastroso Yo te prometo Cuando yo esté en el piso ahí contigo Te voy a ver amasando Y haciendo alguna de estas cosas Y me vas a terminar diciendo Tenías razón Jesús Eras un farsante y todos podemos cocinar Siguiente y ya me... Ok No, se le cortó Se fue el micrófono Bueno, de paso Voy a agradecer a los amigos de El Cántabro Que son los que nos mandan esta carne Le mando saludos a William y a Mónica Y al amigo... ¿Cómo le llama? Bueno, alguien de ahí de esa carnicería Danilo Que no quiero hacer un apodo Al amigo Danilo Que también nos están viendo desde ahí desde siempre Y también le mando saludos A los amigos de Donato Allá en la zona oeste de Montevideo Donde es Félix Que es como un paraje lejano Que nos mandan las verduras Para que este tuquito de pollo Este todo pronto Ya tenemos acá toda lista nuestra mesa En breves bloques Nos vamos a estar viendo Haciendo esta pasta casera de domingo Cuando hoy viernes Adelantándonos a este fin de semana Muy bien Muchísimas gracias Fue un par de metatécnico Yo seguí hablando como tonto Porque soy tonto Bueno, pero muchas gracias Jesús Y dijiste entre los sponsors Que nombraste recién ¿Nombraste El Cántaro? El Cántaro Que es una carnicería cerquitita ahí de BTV Muy cerca del Palacio Legislativo Ahí está el amigo William y Mónica Que son casi siempre los que nos mandan la carne Y es una carnicería ahí muy cerca de BTV Libertador y Lima Tremenda carnicería Pero aparte es de esa donde vas Y si no sabes de carne Le preguntás a William Che, ¿qué me recomendás para hacer esto u otro? Y él te va a recomendar perfectamente Correcto Yo lo único que sé de la carne es que es roja Nada más Muchas gracias Jesús Es que es roja que te gusta Y que te gusta vuelta y vuelta Bien cocida Y que no esté gomosa Sí, no Jugosa Exacto Ah, no, bien cocida, no Jugosa Hasta luego Jesús Nos vemos en el próximo bloque Que es Pito ya mostrando Cómo seguimos con esta receta Esta pasta con tujito de pollo Tengo, gracias, gracias Tengo los mismos problemas de comunicación con Jesús y con Dios Siempre me pasa, siempre me pasa Este, ¿qué más les iba a comentar? Les iba a comentar y a confirmar Porque, para que vean, yo resisto, chico ¿Qué dije el otro día cuando todo lo de los doctores y no sé cuántos? Dije que el problema era que tienen un multiempleo y entonces van a un hospital a otro, a otro, a otro Y contagian a 15 hospitales y de repente uno solo Bueno, eso mismo, después cuando llegué de casa lo vi que lo dijo los técnicos, expertos y científicos que son el presidente Lo dije en la conferencia, quiere decir que nosotros no estamos tan mal Este, lo otro que la ONU, la Organización Mundial de las Naciones Unidas, todos esos papas decían Que bueno, que en América Latina estamos en el horno, ¿no? Que es el nuevo foco de la epidemia y que la pobreza que se viene, la gente desocupada Entonces que recomendaban una renta básica para la gente, para que pasara la pandemia Y yo dije, qué divino, alguien de afuera por lo menos Porque acá algunos sindicatos lo están diciendo, pero nadie nos da por Pero lo está diciendo un organismo internacional, entonces dice Una renta mínima de 5,5 dólares por día Entonces yo hice la cuenta 5 por 5 por día por 30, porque se calcula un mes como 30 días Y me da 165 dólares 7.900, 7.100 pesos, una cosa así Esa es la renta básica, o sea que no está tan mal la renta que les daban a los actores Que eran 6.800, una cosa así capaz que era basada en estos cálculos Señoras y señores, aparte de eso yo soy un exagerado, ¿se acuerdan? Soy muy exagerado, un montón de temas Pero un docente fue enviado a prisión preventiva Por ofrecer dinero a cambio de sexo a menores Pero soy un exagerado yo Un hombre de 57 años es acusado de abusar de varios varones menores de edad Esto es en el departamento de Artías Se envió a prisión preventiva por abuso a varios menores de edad Retribución o promesa de retribución a personas menores de edad Muy capaces para que ejecuten actos sexuales o eróticos El docente se dedicaba a dar clases particulares Y bueno, fue a la prisión preventiva En la espera del juicio Pero soy un exagerado yo Caramba Me voy, creo que me voy Me voy, me voy, me voy a una tanda Me voy a una tanda Pero volveremos, volveremos dentro de... ¡Breves minutos! Porque hay más día a día para vos Esos tiempos van huyendo sobre el pedregal Y las manzanas cayendo en el vendaval En los ojos de esa niña solo hay ilusión En los ojos de...